hola amigos que siguen este canal pinche pedorro de bueno ya saben si 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 estamos aqui en un partido de el necaxa que viene de perder en la supercopa y bueno no y contra el mero que le toca el mero cruz azul y pues de seguro el necaxa va a querer revancha pero no creo porque el cruz azul es un equipo muy fuerte pero aún así el cruz azul viene valiendo verga algunas veces pero yo siento que tiene en algunas veces y también el necaxa pero ahorita está valiendo vivir porque ya no tiene el pinche brayer lozano o con quien por favor esos no bueno se arranca el partido señores ya que bueno este carlos guzmán con allende allende que es medio y lo puse vamos a ver a pablo campos y jesús corona aquí la tiene kevin mercado otra vez y para chui corona que aquí ya tiene el balón para que pueda ser un cabezazo ay dios mío qué pendejo está aquí en el mercado y pues nos viene valiendo verga porque es un nuevo jugador del necaxa será pablo campos vamos a ver a mercado vamos a ver a daniel alfideo álvarez vamos a ver si hace una chile no 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 las chilenas que las hace casi pega bueno rozó el palo pero no no y no valiendo ver a pablo campos ya tiene nuevos uniformes pero está valiendo verga bueno el grosor azul no ha hecho ninguna jugada de gol igual que en la final que le hizo vamos a ver a perez perez gol gol del necaxa gol del necaxa luis ernesto perez hizo un jugador que viene valiendo verga pero no importa este partido anda bien aburrido anda bien pinche aburrido pero no importa vamos a ver el video el vídeo que la viene tocando con el carmen les vamos a ver el carajo uuuh qué buena la defensa se la bloqueó antes de que me toncará que hiciera un golazo pero no no fue así bueno el árbitro ya se va a ver su pinche novela y pues antes va a asegurar el área pero bueno ya se va bueno ya una vez lo vamos bueno el carmen les hizo un jugador bueno iba a ser un jugador pero luego dijeron que no vamos a ver vamos a ver a caute 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 vamos a ver a edgar edgar gol 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 la maquina celeste de cruz azul y la defensa que viene valiendo verga no me no hizo ni madre y si esa ese jugador bueno edgar méndez aunque es med aunque es medio yo lo puse delantero algún problema bueno yo sube lo que quiero vamos a ver al fideo el fideo que viene teniendo una controla uuuh mercado y un bueno ya la tenia en las manos este el corona ya la quitó el piojo alvarado el piojo canterano también del necaxa o vamos a ver a caute caute penal penal esto si es un penal uuuh marcó el árbitro penalti pinche árbitro le da calamaría a lexis peña vamos a ver a caraglio la mete o la falla vamos a ver a caraglio gol gol de cruz azul gol de la maquina celeste y milton caraglio el número 9 por fin metió un gol bueno no ok pero bueno yo refino che golazo que se metió se la burla el pinche portero gonzález pero bueno ese ya saben bien el lindo verga en la supercopa que les miedo vamos a ver a pedro campos campos para luis ernesto vamos a ver al fideo que siempre hace sus jugadones pero vamos a ver el cabezazo ay de veras llevan tres de kevin mercado y la sigue fallando como un pendejo no osea no vamos a ver al piojo alvarado canterano de del necaxa también vamos a ver a pérez pérez que la toca para quien de kevin mercado kevin esto puede ser el para el fideo el fideo puede me no eso la chilena me ha sido temprano osea no mami que pendejos está bien y pues vamos a ver a caraglio 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 que jugadón uuuh edgar edgar bueno edgar viene valiendo verga pero no ven no mami vamos a ver a daniel alvarez y se acaba el partido el arbitro no dio ninguna pinche jugada mas y pues valio verga entonces ganó el cruz azul 2 a 1 y pues ni modo el arbitro quiere ver su novela tranquilamente y pues nada asi que nos vemos hasta el video cagado adios